Vale. Bien. Vamos a ver. Os voy a contar. Este juego seguro que habéis jugado a todos. Seguro que habéis jugado a todos a este juego. Venga, vosotros, ponedlo aquí. Uno que se tumbe en el suelo, que se tumbe en el suelo así, como Superman. Y el aro con el aro. El aro del aro. Ahí. Los pies pegados a la pared. Los pies pegados a la pared. Mirad. Seguro que habéis jugado a este juego en vuestra casa sentado. Pero hay que tener una mente muy perversa para pensar en este juego con personas. Y entonces una tarde se me ocurrió. Pasar por encima. No. ¿Habéis jugado alguna vez a hipopótamos o cocotrilos tragabón? Pues este es el juego. Entonces, vosotros, ¿lo coger? ¿Cogerlo? No. Claro. Lo coger. Yo lo cogería... No hace falta que arrastre la boca. Lo cogería también aquí. Bien. Exacto. El juego consiste... El juego consiste en que cada equipo... Cogerlo. Cogerlo. Bien. Ahí está. Cada equipo tiene que ir. Cada equipo tiene que ir. Silencio. Cada equipo. Es el hipopótamo tragabón. O el cocodrilo tragabón. Tiene que ir ahí. Coger una bola y volver. La bola la coge con el agua. No puede coger dos. Cuando ya haya acabado con las cinco bolas, podéis ir al grupo de al lado. Gasta el equipo tomando a jabón. Temando las cosas. Con el agua. No se coge con la mano. Con el agua. Se coge la bola. De una en una. De una en una. Se cambia cada vez. Siempre se cambia cada vez. Todos tienen que pasar por el mismo sitio. Aquí cambiando de versión. Sí. Aquí se cambia. Los pies. ¿Penamos a la mano? ¿Preparamos? Hombre, si la bien escogía, ya se cambia y va con la tapa. ¿Preparados? ¿Listos? Es que es para lo que no viene en el principio. ¡Ya! De uno en uno. ¡Do number in the playoffs! ¡Aión! ¡Se cambia y va con nuestraada! ¡Aión! ¡No! ¡Nomín! ¡No! 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 ¡Mitru нее necesitamos la estructura! ¡No! 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 ¡Que se le olvide la bola! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡A volver con él! ¡Ven! Es verdad yo gobiería! ¡A volver! ¡Ven! 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 ¿Un saludo del fotodrino? ¡No! ¿Por qué te coge la bola? ¡Gracias! ¡Mira! 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 ¡No ponemos peca con la mano! Pero vale ir ahora por otro equipo, por otra bola y así ganar. Y si no empatar, es que coja más bola. ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Exacto! ¡Ese es! ¡Vale! ¡Vale, muy rápido! ¡Tenéis otro formulario! ¡Rechogemos!